David Baños, secretario de la Sección 22, dio a conocer que en varios sectores del Estado ya han sido entregados los vales de los uniformes escolares, que el gobierno quiere hacer un acto protocolario para adjudicarse este beneficio como propio, cuando dijo es un logro del Magisterio Oaxaqueño. Ya han sido entregados los vales a la estructura sindical, como siempre había sido por parte de los compañeros sectoriales, para hacerles llegar a los padres de familia. No tienen ellos la infraestructura para poder coberturar a todas las escuelas. Quieren hacer el acto protocolario de entrega de estos vales, donde mediáticamente demuestran que ellos son los que están entregando. No se está permitiendo y las mismas comunidades ya saben que eso es un beneficio y un logro que obtuvo el Magisterio. Y por lo tanto, conjuntamente con los comités de padres de familia, se están recogiendo los vales para hacer la entrega de los uniformes. David Baños, secretario de Relaciones Públicas de la Sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, CENTE, señaló que las cuentas del Magisterio Oaxaqueño siguen bloqueadas, que con una cuota sindical de 20 pesos han podido solventar los gastos de mantenimiento de las instalaciones de sus oficinas. Las cuentas, este bloqueo, ya se solicitó la explicación a la Secretaría de Hacienda, pero no han contestado. Queremos saber el motivo de este bloqueo, porque sabemos que ya intervino inteligencia de la Secretaría de Hacienda y crédito público, y cuando interviene esta institución es porque puede ser dos causas, que sea por delincuencia organizada o lavado de dinero. Entonces, en ninguno de esos casos estamos nosotros y por eso queremos que nos explique. El banco que bloqueó las cuentas recibió la orden de Hacienda y hasta estos momentos no hemos obtenido una explicación en ese sentido. Respecto al pago mediante tarjetas, medida que implementó el Gobierno del Estado para tener mayor control sobre la nómina del YEPO, David Baños dijo que la dirección sindical se envió un comunicado a los trabajadores para que la forma de cobro que quieran tener sea decisión del trabajador y no imposición del Gobierno, ya que dijo, la expedición de estas tarjetas de débito en el Banco Santander beneficia a familiares de Moisés Robles Cruz, titular del Instituto Estatal de Educación Pública. Dijo que el Gobierno debe concretarse a cumplir con su obligación, la cual dijo es pagar la quincena. Uno de los asesores de Moisés Robles, el director del YEPO, está ligado también dentro de la banca Santander, es funcionario, uno de sus hermanos de este asesor, es funcionario de Santander, entonces ya estamos descubriendo que sí hay un conflicto de intereses. Cuando tengamos las pruebas necesarias lo vamos a dar a conocer, entonces sí ya tenemos ubicado el personaje, pero no queremos adelantar los nombres. Con imágenes de José Antonio Reyes, informó para MVM Televisión, Karime Cruz.